Mi nombre es Sid y ellos son mi familia, los Croods. Llevamos toda la vida en esa cueva. Tres días no son toda la vida. Lo es con esta familia. ¡Mamá! ¡Ya estamos listos! ¿Mamá? ¡Sigo viva! ¿Hasta cuándo? Nunca habíamos podido explorar el mundo exterior por la única regla de papá. Lo nuevo es malo. Jamás dejes de tener miedo. Pero lo que no sabíamos era que nuestro mundo iba a cambiar. ¡A la cueva! ¡Cuidado! Todos tienen que ver esto. Deberíamos ir. ¡Salten! ¡Salten! ¿Dónde estamos? No estoy seguro. ¿Papá? Yo los espanto. ¡Dale, papá! ¡Pégale! ¡Dale otro! ¡Ay, no creo que lo están! ¡Qué divertido! Me llamo Guy. Y él es brazo. Cocina, conversa y navega. Además, me sostiene el pantalón. Hay que irnos de inmediato. El mundo se acaba. ¿Qué? El suelo en el que estamos. Todo esto se va a hundir. Yo le digo el fin. Necesitamos una cueva. Puedo ayudarles. Vengan conmigo. Podemos cruzarlo, pa. Los cruz vamos juntos. Excepto ustedes dos. ¡Ya tardamos demasiado! Tenemos que ir rápido. Los llamo zapatos. ¡Me encantan! ¿Dónde están mis pies? ¡Cueva! Todos adentro. ¡Miren, esta cueva tiene lengua! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Qué es esa cosa? ¿Un juego? ¡Ah! ¡Está mordiéndome! ¡Ah! ¡Trata de esconderte entre esa hierba seca! ¡Ah! 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 ¡Ah!